Salve María, queridos seguidores, bienvenidos al canal de los Heraldos del Evangelio de República Dominicana. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Algunos te dirán que Dios no es bueno porque permite el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento es parte de la naturaleza del hombre, algo inevitable en la vida. Jesús nos enseña con su propio sufrimiento que el dolor tiene valor de salvación. Lo importante es el sentido que nosotros le demos. La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores se celebra el 15 de septiembre, un día después de la fiesta de la exaltación de la cruz. Y en ella recordamos los sufrimientos por los que pasó María Santísima a lo largo de su vida. Cuando los primeros cristianos recordaban los dolores del Señor, siempre estaban asociados a los de su Santa Madre. Acompañemos a María en su dolor, el dolor de una madre que ve a su amado hijo incomprendido, acusado, abandonado, flagelado, coronado con espinas, escupido, abofeteado, caminando con una pesada cruz hacia el Monte Calvario, donde finalmente presenció la agonía de su muerte, clavado de pies y manos en la cruz. María saca su fortaleza de la oración y de la confianza en que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, aunque nosotros no la comprendamos. Su fortaleza y su fe nos dan fuerza en nuestros momentos de sufrimiento y dolor. Pidamos la gracia de unir nuestros sufrimientos a los de María, porque en el dolor somos más parecidos a Cristo y somos capaces de amarlo con mayor intensidad. La devoción a los dolores de María es fuente de innumerables gracias, porque llega a lo profundo del corazón de Cristo. Madre, déjanos acompañarte en tu dolor y alivia con tu ternura a los nuestros. Déjanos estar a tu lado, Madre Dolorosa, y que tu Hijo santifique el dolor que hoy nos embarga. Si le gustó este video, no olvide darle like, suscribirse y compartir con los demás. Salve María.